mirante la edad 88 esta lista completa por lo oído si mi lista de vacunados y ahí está lista de vacunados no no pero acá está no está discriminado este completo lo que se vacunó ayer lo que se vacunaron ayer de en presidente francos presidente franco mira y 88 65 vamos contando lo que es 85 para arriba que va a ser más fácil 188 y ustedes me dicen después 87 283 que no es 65 95 es cuarto 63 62 no es 87 5 de 75 no es 76 no es lo superó y 62 70 67 81 66 63 99 ahí está otro 6 99 después 61 otro 95 7 79 71 79 71 71 73 63 61 89 89 61 si ese 89 entra ya van 8 estoy anotando estoy anotando 61 63 88 ahí está anoto otra vez después 80 65 70 72 72 74 70 78 69 acá hay otro 10 76 76 76 76 76 77 63 60 72 78 64 74 76 69 60 ay 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 y sigue la lista fuerza 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 ya van 12격 85 65 81 rates justin antes noche 67 76 Here and Dad is left for one that is on the one that is on the left for see and Trece ya. Sesenta y cinco, sesenta y ocho, setenta y cuatro, setenta y uno, ochenta y dos, ochenta y dos. Ahí va otro, ochenta y nueve. Setenta y ocho, ochenta y cinco, ses... Es el ochenta y cinco, ¿es? Está bien, sí, estoy sumando. Quince ya, sesenta y nueve, sesenta y ocho, sesenta y nueve, otro ochenta y cinco. Sí. Sesenta y cinco, setenta, setenta y cinco, sesenta y dos. Noventa y tres. Noventa y tres. Sí. 84, 64, 88, 69 que entran, vamos más abajo, 66, 81, 80, 72, 74, 73, 72, 64, 71, 63, 70, 69, 80, 82, 78, 86, ahí van 20 recién, 70, 62, 67, 77, 70, 70, 81, 71, 83, 55, 79, 73, 86, 87 también, esos sí están bien, después otros, 72, 89, 89, esos también están bien, 90 también están bien, 64, 91 está bien, 67, 67. Espera, ahí te quiero parar un ratito. 91 hay uno ahí. Les voy a pedir un segundito ahí. Esta imagen podemos correr hacia la izquierda para ver los nombres, Majo. Sí, se puede correr. El último es 67. El último. 26 hasta ahora los que eran correctos vacunados por la franja. Qué bien está tu suma de la felicidad. Sí, gracias. Era muy buena la aritmética. Sí, supongo que sí. Mira, yo tuve que hacer anotando con el palito, ¿verdad? Y media 26. ¿Tú lápiz? No, 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 no. ¿Qué te gusta la punta? No, 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 no. No estoy para chiste hoy, Enrique. Avisen acá la lápiz, papel de la nietita. Mira, me voy a enojar y voy a terminar tirando todos los papeles y me voy. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No estoy para chiste hoy. 26. ¿Y te acuerdas que yo te dije no vaya a cerrar tu lista en 93? ¿Te dije, Enrique, era? ¿Te dije? Ah, ok, ok. Mira. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos el corte? Dice el director que vamos a mostrar después. Este es 67, el último. Dice en la lista, Julio Gamarra. Sí. Pero es un error. Porque es Lilio. Es el... 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 Fueron los que se vacunaron mal. Eh... La suma que yo hice da... Ciento... Ciento quince, ¿tengo? Ciento catorce. Me dicen ciento diecinueve y mucho. Mira que sigue la lista, mira. Mira, te digo, te digo algo que el... Según lo que... Esta es la última. Pero en este ya no hay ninguno que está, mira. No. Ve, ve. No, pero ninguno cumple con ochenta y cinco, claro. Nuestra directora ya suma todo mal. Yo me quedé yo en veintiséis. ¿Veintiséis quedamos? Solo veintiséis personas correctamente vacunadas. El resto... Me habían dicho veinticuatro. ...aprovechadores. Bueno, pero, o sea que nosotros sumamos y... Creo que Natalia contó mal. No, no, contó bien. No, estamos hablando de que veintiséis son los que se vacunaron correctamente. El resto no se vacunó correctamente. Me habían dicho veinticuatro. Sí, pero tu fuente no anda bien. No, sí anda, anda. No, no. Yo te estoy diciendo... Si te digo quién va a ver que anda. No, no. No, no. Pero ¿sabes qué, Henry? Porque habían algunos de ochenta y cinco. Sí. No resaltaban en negrita. Yo me di cuenta que no se resaltó en negrita a dos edades. Ah, puede ser. Bueno. No estaban en negrita nomás. Ah. ¿Qué pasa, Henry? ¿Qué pasa, Henry? ¿Qué pasa, Henry? Pensé que contó mal... ¿Qué? Nati. No, mira. Bueno. ¿Qué pasa? Pero sí, pero realmente hay dos más, ¿verdad? No, no, no. Pero yo, mi fuente, es mejor que la tuya. Te quiero discutir esa parte. Veí acá al aire que hicimos la contabilización contigo. Y además que no querías... Vamos a contar de vuelta. Vamos a contar de vuelta. Quedamos así. Según mi fuente, son ciento quince personas, ciento quince personas que fueron vacunadas en forma irregular. En forma equivocada, no sé cómo le quieran llamar a ustedes. O vacunados, le dice Enrique. Y la suma que hicimos con Natalia da 26 personas que se vacunaron bien dentro del rango etario. Ahora podés hacer la pausa, si querés. Hay... No se lo está convencido. No, 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 eso sí. Pero hay nombres que van saltando. De gente... Sí, de gente de la zona. De la zona, se les conoce todito. Eran autoridad hace poco. Es pariente de autoridad desde ahora. No, quiero decir algo ahora porque hace rato me tiran mensajes. Hay un ex intendente. Por eso, está su señora. Está su señora. Me dicen, pues, esa universidad es del gobernador. Averiguame, me dicen, sabemos eso. Solo que el gobernador ya anteriormente dijo, no, yo hace dos años que pedí permiso. Ustedes saben que en Paraguay así no funciona. Pero es la excusa que te dicen. Hay otro docente universitario. A ver, varios ahí. A ver, varios. Hay un... Hay una directora de un colegio. Hay un ex juez. Pero y a eso te van a decir, si el decano se va a conocer. Yo soy, me voy a de vez en cuando no me va a enseñar. El decano, ¿verdad, Henry? Sí.